3.860 metros de parque, 538 metros cubiertos, parking para 5 coches, 5 baños, 4 habitaciones, más la de la sala de invitados. Bueno, una casa como verán, muy grande, muy amplia y muy cómoda. Bueno, soy Francisco, director de Bresón, Realty Barcelona y esto es Zenin Lifestyle. Vamos a descubrir una nueva casa. Síganme. Este espacio es mágico. Tiene vista directo al mar, súper moderno. Hay muy pocos muebles, así que se pueden disfrutar bien los espacios y uno puede imaginarse con su propio gusto esta casa. Mirá, mirá, mirá. Tengo que hacer esto. Sígueme, sígueme. Todo es lindo, todo con buen gusto. Vamos adentro, vamos a descubrir más. Hacer inoxidable, 5 hornallas, horno empotrado, heladera todo empotrado. No sé cómo levantar esto. Isla, me encanta. Y seguimos teniendo las vistas al mar. Espacios integrados, continuidad. Es un concepto muy, muy, muy moderno. Me encanta. Mirá, mirá. Todos los espacios conectados. El salón, comedor, la cocina. Allí está la entrada principal. Conexión total. Es decir, la distribución no puede ser mejor. Chimenea. Me encanta. Biblioteca. Y estas pequeñas arcadas. No tan pequeñas, ¿no? Estas arcadas que dan un toque bien mediterráneo. Me gusta porque la casa es muy moderna, pero las arcadas le dan un touch mediterráneo que combina muy bien. Este es el ejemplo perfecto. Escalera de hierro puro. Y tenemos las arcadas que combinan. Espectacular. Vamos arriba. Mirá, ¿qué es esto? Esto sí que es un baño. Y la suite principal, con vista al mar directo. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Aquí tenemos la master suite, sola, arriba. Aquí tres dormitorios más. Y la casa de invitados o pool house. Son sectores muy claros, muy diferenciados. Me gusta el concepto. Inclusive la casa tiene desniveles. El salón está en uno. Estos dormitorios están en otros. La master suite en otro. Y la piscina en la pool house. Son cuatro o cinco niveles diferentes. Todos con vista al mar. Fascinante. Y el segundo proyecto que es aún mejor, que es aquí abajo, el pool house. Es un pool house que aquí tienes el status quo actual, que hace falta reformar, pero puede quedar así. Que tienes un pool house con madera adentro, una cocina, un baño reformado y tienes vista directamente al pool. Y el exterior. Tienes agua para tener baño, cocina, tienes todo. Tienes cocina, tienes un salón pequeño. Es como un pequeño loft. Aquí lo ves. Es un pequeño loft. Me encanta. Está súper buena esta idea. A ver, ¿vamos a verlo? Venga. Ya descubrimos la casa de invitados, la pool house. Bueno, una nueva casa que compartí con ustedes. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones. Pero hoy quiero agregar algo. Me gustaría recorrer un poco el barrio. A solo tres minutos de la casa que hagamos de visitar, estamos en el centro de San Andreu de Llavaneras, justo frente a su parroquia. Vamos a buscar un lugar para comer y descubrir un poco más de este pueblo. La población de San Andreu de Llavaneras es un encantador enclave cercano a Barcelona, que discurre entre la montaña y el mar. Desde finales de los años 70, es la ubicación preferida por las familias más acomodadas de Barcelona para establecer su segunda residencia de verano y fines de semana. Está organizada en cuatro sectores residenciales bien diferenciados. Casco antiguo, cercano a la montaña, la riera, que une el centro urbano con el barrio marítimo o tercer sector, y las urbanizaciones que, situadas en la parte más alta, gozan de grandes vistas panorámicas al mar. Llavaneras también tiene mucho renombre gastronómico, por sus dos especialidades más famosos, los guisantes y la coca de Llavaneras. Como centros recreativos, deportivos y sociales, destacan el Club Gold de Llavaneras, fundado en 1945, así como su puerto deportivo conocido con el nombre de Club Náutico El Valis. Bueno, la mejor manera de terminar una jornada de trabajo es con unas buenas tapas catalanas. Así que tenemos varias opciones para disfrutar hoy. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos olvidamos de algo. ¿Qué hay acá? Buah, no le falta nada a esto. Buah, no. Gracias por ver el video.